hola amigos como están espero que estén súper bien hoy tenemos aquí nada más y nada menos el engorde no engorde para nuestras gallinitas ya quedan pocas gallinas se recuerdan de la ponedora que tanto hablaba mientras vamos de camino para alimentar a las gallinas le voy explicando vamos primero por una gorrita acá tenemos una gorra que ya está viejito que compramos cuando empezamos arriba era de la chacra el campo en las gallinas ya está un poco viejito pero todavía aguanta siendo así mientras vamos de camino a alimentarle les quiero contar que se recuerdan la ponedora que no lo habíamos enviado allá este hacia la persona cuando le hemos vendido cuando nos habían pedido gallinas de raza ponedora pues había creado el que se comía huevos porque dije no puedo engañar a las personas que me piden gallinas que ponen huevos y la gallina se come su huevo no yo había dicho ese comentario y justamente por eso sabía que era esa ponedora hoy en la mañana acabamos de dar este va a ser un rico caldo bueno hicimos un arroz con pollo y adivina a quién lo matamos o bueno a quién le llevamos a la olla no pues nada más y nada menos que a nuestra ponedora y ustedes saben por qué lo hice eso porque lamentablemente la gallinita ya no nos daba este hacía nada más superficie no estaba encerrado en esta jaula ya no está porque estaba encerrado en esta jaula porque si la resultaba libre también se comía huevo de los demás no ahora ya no puede comerse y pues vamos a alimentarlo la pasadita vamos a contar cuántas gallinas no más ya nos queda en casa por ejemplo acá tenemos un gallito de los huevos verdes acá tenemos una gallina de huevos verdes pero ella también se come no ella tiene todavía maíz pero vamos a darle un poquito no vamos a engordar ya mira que para perfección ah ya está ellos comen ellos si les gusta no es como que el engorde si les llama la atención porque desde pequeños han sido criados con este tipo de alimento y pues creo que a todas las gallinas si les gusta hay algunas gallinas que no le acostumbras comer este tipo de alimento y pues no no comen no sé que a ustedes les ha pasado que cuando han comprado este tipo de alimento sus gallinas no comían no cuando la acostumbras con otro tipo de alimento pero en nuestro caso este si nuestras gallinas siempre han sido alimentadas con este tipo de comida y pues me da mucha felicidad no que comen así que luego vamos a pasar a darle suavita acá tenemos dos y por acá tenemos a uno más aquí también tiene maíz maíz pues amigos ahí hay un huevo verde vamos a sacar ahorita supongo que es de hoy día ahorita vamos a sacarlo juntos vamos a alimentarle ahí está listo pues miren tenemos gallinas de huevos verdes que hermoso amigos que hermoso yo les invito a suscribirse y apoyarnos con un anuncio muchas gracias mis amigos por todo con un hijo o o o y Gracias.